¿Qué ves? ¿A tu hija? ¿El parque? Me descuidé solo por un segundo. ¿Trabajo? ¿Estaré listo para mi deber? ¿Te sientes listo? Creo que es lo único que me mantiene a acuerdo. ¿De qué se trata? Llamo para reportar el robo a un banco. ¿El crimen está ocurriendo ahora? Será hoy. ¿Ven al tipo en la banca? ¿Tienes encendedor? Está tramando algo. Hace mucho calor hoy. Es como un horno. ¿Qué calor? Es como un horno. Hay una caja de seguridad. ¿Ese es el objetivo? Caja 23. ¡Papá! No se mueva. Pero se equivocaron. ¿Dónde está? Sé que llamaste para alertar sobre el robo al banco. ¿Quién diablos eres? ¿Qué hace que completos desconocidos logren un elaborado robo a un banco? ¿Te es familiar el concepto de los hipnóticos? ¿Los hipnóticos? Los hipnóticos tienen la habilidad de influenciar en el cerebro. Con sonido. Con la voz. ¿Quieres fuego? Una mirada. Los hipnóticos los usan para hacerte ver una versión del mundo que no existe. ¿Nyx? Ya no es el mismo. ¡Nyx, alto! Tengo que saberlo todo. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hija? No sabes con quién te enfrentas. Lo que estás viendo no es real. ¡Atrás! Los hipnóticos hacen que todo lo que ves y haces se sienta perfectamente normal. ¡Suscríbete al canal!